Hola, hoy os vamos a explicar cómo poner bien el arco. A ver, ¿cómo se tira con arco? Siempre con seguridad, ¿no? Que nadie se ponga adelante, ni cerca del tirador, no vaya a ser que le dé un golpe o haya un accidente. Y luego la flecha con los dedos, ¿cómo se coloca? Lo metes aquí. ¿Vale? Lo colocas, cierras esto para que no se vaya. Un dedo arriba y dos abajo, ¿no? Apuntas bien, tensas y venga, a ver si explotas el globo. Bueno, casi. Has explotado un globo ya, ¿no? Sí. Bueno, están las flechas un poco churro, pero bueno. Estás incumpliendo todas las normas de tráfico, que lo sepas. Mírale cómo pisa la línea, mira cómo pisa. Pero bueno, sentido contrario. Estamos locos. Ahí está, iban colocando todos los elementos de seguridad. Línea de vida, preparado. Y ahí viene. Casi lo peor es el aterrizaje. Es el aterrizaje. A ver cómo frena. A ver cómo frena, a ver cómo frena. ¡Ayúdame, mamá! ¡Te tienes que agarrar de la red! ¡Te tienes que agarrar! ¡Toma el aterrizaje! ¡Muy bien! Y ahora escala un poquito. ¡Lo has conseguido! ¡Has calentado ya! Momento cama elástica. ¡Ole! ¡Toma ya croqueta! ¿Y eso qué es? ¡Sos la ranita! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Alto, alto, alto!